¡Suscríbete! Bueno, es decir, que por encima el resultado te dejó conforme lo que hicieron hoy de cara a lo que viene. Sí, 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 jugó muy bien el equipo. Como te digo, 100% de la cabeza, porque eso nos doblegaron en los 20 minutos del segundo tiempo. La vuelta al grupo 1 le tocó con un equipo complicado. Estuvieron bien en el primer tiempo, pero en el segundo aflojaron. ¿No resintieron el ritmo? ¿Qué es lo que sucedió? No, creo que la plata sabemos todos que es un gran equipo y nos largamos a jugar de toda la cancha. Jugamos, jugamos, jugamos. El tema es que cuando tenés un error no te perdona. Un par de platas se nos cayeron, un poquito nos traímos. Y bueno, se marca por ahí, se desvirtúa el resultado. Yo creo que en el primer tiempo teníamos ganado y no sé si ganar el partido para que termine nomás. Y se desvirtuó y ves al cantador y decís perdimos mal. Y en realidad no jugamos tan mal. Se pierdan aprovechar los errores nuestros. ¿Y por qué hubo diferencias en el rendimiento de Porredón del segundo tiempo comparado con el primero? En realidad las diferencias hicieron en los primeros 20 minutos del segundo tiempo todo por la cabeza. O sea, nosotros entramos muy concentrados en el primer tiempo y en el segundo tiempo es como que entramos a ver qué hacían ellos de vuelta. Y no lo pagamos caro porque fueron tres tries seguidos y lo cual después a los 25 minutos del segundo tiempo nosotros los volvimos a dolear y los volvimos a atacar y le marcamos dos tries de nuevo. ¿Objetivo de Porredón para este año? Entrar al top 14, sin duda. Para entrar al top 14 hay que ganar unos cuantos partidos y entonces se están preparando para eso. Sí, el objetivo principal es volver a jugar a lo que jugamos el año pasado, jugar bien, sentirnos cómodos, crecer, estar más arriba de lo que veníamos y creo que eso es lo que te lleva a entrar al top 14. Ganar los partidos que hay que ganar y llegar al top 14. Pero siempre y cuando nos sigamos divirtiendo y jugando lo que veníamos jugando. Bueno, ¿y qué tiene que mejorar Porredón? La cabeza, 100% la cabeza. Cuando decís la cabeza decís concentración. Concentración, sí. ¿Con el objetivo para...? Para llegar lo más alto posible y que el club vaya creciendo. Gracias Toro.